Ya estamos acá en Puente D. Cuéntame, Michael y Gonza, ¿quién tenemos de invitada? Gonza, ¿cómo? Primero, saludos. Hola, ¿cómo están? Mira, tenemos a un artista, una música de la rama del hip-hop, que ha venido desde el sur, norte, sur, centro, ha viajado para todos lados de Chile. Y bueno, para aquí más preámbulos, acá tenemos a Sativa Underground. Bienvenida, Sativa Underground. ¡Yeah! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Súper bien, ¿y ustedes, chiquillos? Gracias por invitarme, gracias por la consideración. A ti. Sati, vamos directo al grano. Primero, queremos saber quién es Sativa Underground, ¿cierto? ¿Cómo llegó a serlo? ¿Cómo llegaste a este concepto, cierto? Y si puedes también contarnos un poco sobre tu trayecto, tu trayectoria vinculada a la música. Sí, mira, yo desde muy chica que me llamo así, como de los 12 años, cuando empecé a hacer hip-hop. Empecé en el colegio y nunca paré. O sea, todos creían que eso me iba a pasar. Mi mamá, mi familia, mis vecinos, mi amigo, mi compañero. Todos me decían, ¡ah! Te crees rapera y de cierta forma me tiraban para abajo. Pero agarré fuerza en el camino. Y he logrado ser una mujer que ha representado el hip-hop y la música de ahorita también en otros lugares, en otros países y en otros lados del territorio nacional, que a mí es re importante porque acá hay chiquillos, mucha gente que hace música, pero no todos pueden salir de acá. Y eso igual es complejo porque las oportunidades cuestan y más siendo mujer dentro del hip-hop. Entonces yo creo que, como Sativa Underground, soy una mujer que representa a otras mujeres. Y a esas mujeres que no tienen la fuerza y quizá la voz, creo que soy clave para mi hermana. Yo creo que eso igual me ha llevado a construir lo que soy ahora, que es como, digamos, mi lado rapero. Porque yo también tengo mi lado Camila, que soy mamá, que soy estudiante, terapeuta ocupacional casi. Y son todo lo mismo, o sea, todos juntos soy yo. Pero mi lado de Sativa Underground sí me ha costado bastante posicionarlo, digamos, dentro del hip-hop. Y por ser una mujer, porque recalco esto, porque es como que, no sé, como que todo fuese más difícil. Aunque suene muy cliché, pero realmente cuesta el doble que te abran las puertas. Así que, eso. Y un poco de teoría musical. Sí, sí. Dígame, dígame. Sí. Bueno, yo partí cantando a Canarica. Cuando tenía 14, más o menos, ya empezó a ser mi primer disco. Después me fui para el sur y seguí cantando allá. Pero más que cantar, siempre me mantuve haciendo acción social. Era parte del colectivo de hip-hop, organizaciones, siempre junto al hip-hop organizado. Que ha sido lo que más me importaba hacer dentro de la cultura. Porque yo no solamente canto rap, sino que también soy participante activa de la cultura hip-hop. Y eso no cualquier rapero lo hace. O sea, muchos cantan, pero no se dedican a la gente. A utilizar el hip-hop y hacer el cambio, la transformación a través de este. Así que yo creo que eso, más que nada, después de eso, empecé a hacer música ya a Canarica. Y después me devolví, me fui a vivir a Santiago. Que ahí igual es cuando, yo creo que si uno es bueno, le va a ir bien donde sea. Pero si uno es bueno y va donde están las oportunidades, le va a ir más bien. Y yo lo único que hice fue llegar allá. Y lo demás, sabéis que lo demás, todo ha fluido. Y el día de hoy, yo ya tengo un equipo de trabajo increíble. Yo si me voy a poner una tocata ya, no voy así como iba antes. Ahora voy con mi DJ, con mi filmmaker, con mi hermano que me graba los videos. Con mi hermano que me hace el sonido. Con una hermana que me maquilla, otro que me viste, otro que me peina y así. Y claro, con muchas personas que apoyan lo que yo hago y que es un trabajo de puro amor. Así, acá no hay interés de por medio. Es puro apaño nomás. Me gustaría destacar, aparte, agregar a lo que estabas comentando. Y bueno, Satio Underground, bueno, tiene casi ya seis discos, por decirlo así. Entre ellos, un EP. Tiene, bueno, la caja del placer, que la hice en el 2010, ya 10 años atrás. Mi ceremonia de aceptado, 2011. Descontento y inaceptado, 2012. Sonidos cabrones, julio del 2018. Sacó un EP que se llama Sepa, en marzo de 2019. El último disco, el EP, en abril de este año, en plena pandemia. Y bueno, el último sencillo o single, que es My Enemy, que hace poco, aparece como el 3 de junio. No sé si explígeme el... Sí, sí, está bien. Está bien, hermanito. Sí, he hecho harta música. Yo creo que mis primeros tres años, esos tres años en que yo descubrí la música, súper, súper como grabarme, porque mi papá es músico también. Entonces, él tenía equipos para ensayar con su banda. Y yo agarré su equipo, lo armé como pude. Tenía un computador bien hechizo, pero ahí armé mi estudio. Y a través de eso, grabé esos tres discos, pero pegadísimas. Y cuando uno es joven, tiene las ganas, uno lo hace nomás. Y se convierte en autodidacta. Y yo, así, autodidacta y todo, me producía mis canciones, mis pistas. Me grababa yo sola. Todo, todo, todo lo hacía por mi cuenta. Igual, después, con el tiempo, no lo hacía tan bien. Y me fui armando como de más personas, conociendo más gente, quedando en nuevos estudios. También pasando por varios grupos que estuve. Y, en realidad, nadie le ponía tantas garras a la cuestión como yo. Así, en realidad, como que a nadie le importaba mucho. Como que todos tenían otras prioridades. Y, en realidad, dentro de todo lo que yo hacía, que también tengo otras prioridades, como mi hija, como mi carrera universitaria, que igual es importante. Nunca, nunca dejé de lado el rap, la música de rap y la cultura de escritorio. Y yo creo que eso ha sido fundamental para poder seguir manteniéndome, haciendo música, que me la he recontrabuscado. Y, de verdad, que no he parado así con nada. Una vez lo dije de chica y lo hice. Así que, constancia nomás, constancia. Súper. Sati, vamos a escucharte. La gente te quiere escuchar. Ya estuvimos, nos contaste bien ahí todo lo que has pasado. Y también tú nos dijiste lo complejo, lamentablemente lo complejo de ser mujer en este escenario tan machista que se ha puesto la música en general. Y que están rompiendo barreras. Y eso es súper positivo. Pero, ¿qué queremos escucharte? ¿Qué nos va a cantar, Sati? Si está en el audio, nos acompaña también. ¿Cómo está ahí? ¡Qué VTR! Oye, no sé si cantar con el audífono o sin el audífono. Como tú quieras. ¡No vemos! Esto se está haciendo la primera vez acá en TV en cuarentena. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien la voz igual con el micrófono. Ya, pulen todo. Chiquillos, yo les voy a cantar una canción que se llama Más Enemy, que fue la última que saqué. Y me gustaría compartir este mensaje con la gente. Súper. Ya, vámosle. ¿Se escucha bien la pista? Súper. Bacán. Súper. 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 Mi pregunta, los tres. La primera tiene que ver con cómo ver la escena nacional del hip hop hoy, porque aparentemente la visión como oyente ha aumentado la escena, la calidad también, la performance, el escenario también ha aumentado, eso por una parte. La segunda pregunta tiene que ver con tu percepción respecto a la escena femenina de las mujeres en el hip hop, si ha aumentado o siempre estuvo ahí, no sé. Esas dos preguntas ¿Puedo responder la segunda primero? Como tú quieras Ya, en cuanto a la escena femenina Yo creo que sí, que siempre estuvimos ahí Lo que pasa es que a la gente le cuesta Visibilizarnos Porque nosotras tenemos un rol Súper potente también como mujeres Nosotras no solo somos raperas, no solo hacemos música No podemos invertir nuestra plata En eso porque nosotros tenemos que invertir nuestra plata En nuestro hijo, no podemos gastar No sé, una gamba Pagando un tema o pagando Un video, haciendo una mega producción Porque en realidad Tenemos otras prioridades, que son la crianza Quizá la educación Bueno, como sea para cada una Pero yo creo que a la mujer Se la ha hecho más difícil por eso Porque tiene varios roles aparte de la música Y la música Siempre va quedando como Para el último lugar, porque en realidad Hay cosas más importantes Yo creo que Que eso es un factor Y el otro factor Es que se están brindando más espacio Claro, en estos momentos Pero aún así No es equitativo Todavía no llega a ser No llega a haber una equidad Entre la presencia de mujeres y hombres En la escena del hip hop Yo creo Y no sé si a nivel nacional También internacional En los lugares que ha estado Bien complejo El apoyo Yo creo que Los hermanos tienen que Igual Dejar un poquito El amiquismo de lado Y abrir espacio A otras personas Que también tengan talento Es parte importante Por ejemplo Que Narita Igual te hacen Te hacen varios eventos Disculpa Para cerrar la idea Te hacen varios eventos Por ejemplo Que organiza el Consejo De la Cultura Que organiza la Muni Y siempre van las mismas personas Y yo creo que Narita Además de esas personas Que van Que son bastante talentosas Hay bastantes personas más Que también tienen talento Y yo creo que Que se les deberían dar Las oportunidades De igual manera No solamente Narita A nivel nacional A personas que No tengan tanto tiempo De recorrido A personas que tengan recorrido A personas que sean No sé Hombres, mujeres Grupo solista En general Se tiene que Invertir más Y abrir más espacios Para los artistas Sí Sati Quería preguntarte también Ahondar un poco Pareciese que también Ustedes Las mujeres Por lo menos En el hip hop También se están haciendo Su propio espacio Y lo digo Porque también he visto Los feeds que se hacen De solo mujeres también Con flor de rap O had de flow Por decir alguna Por mencionar alguna ¿Cree que eso también Ha posibilitado Que se abra más espacio O que sea el compañerismo Entre ustedes Claro Yo creo que eso Es lo fundamental Que nosotras somos Muy compañeras Eso es lo principal Porque Nos aburrimos De cierta manera De tocar puertas Y que se nos dijera Que no Entonces Decidimos Nosotras mismas Tomar nuestras Herramientas Como Todas somos Hacemos cosas distintas Entregarnos La educación Entre nosotras mismas Ayudarnos Entonces Yo creo que Que es fundamental Eso que tú dijiste El compañerismo Dentro del hip hop De las mujeres No creo que sea Tanto por el lado De los hombres Porque igual Ciertamente En general Los raperos Tienen un ego Bastante Yo creo que Eso es lo que No les permite Ver un poco más Allá de sus narices Y caer en el individualismo Yo creo que Las mujeres Tenemos más colectividad Más Oye Sati Una consulta Desde mi ignorancia Es muy difícil Componer Estas letras Para que calce Para que O de a poco Se va adaptando Algún tipo de Porque uno ve Por ejemplo Yo de repente En la micro Me topaba O en la playa Los que improvisan Que agarran Unas frases Agarran Con el quitazón La persona que está De repente Algunos Me he dado cuenta En la playa Que algunos repiten Las canciones Se van adaptando Pero Si acá Hay un contenido ¿Cierto? Hay una historia Y tiene que calzar Con una pista ¿Es muy difícil eso? Yo creo que Eso depende De cada persona Para poder lograr Esto Hay que leer mucho Hay que escuchar mucho Hay que Investigar Averiguar Aprender Y todo es parte De una evolución Hermano Yo creo que Cualquier persona Que le ponga Morcito A lo que hace Con los años Evoluciona Y llega A esa perfección De encajar Al ritmo Con la pista Con la idea Y con todo De forma más fácil Yo creo que Se puede lograr Pero claro Los años Dan como las facilidades De poder hacerlo De una manera más fluida Ahora ya no me cuesta tanto De hecho Mira Estaba escribiendo Una canción Estoy en el estudio Acá en Arica Y estaba haciendo Un tema nuevo Porque Me siento inspirada Y tengo una buena pista Así que Siempre hay algo Que decirle a la gente Siempre Bueno José Sati Un poco ya Para ir finalizando Dos preguntas En una O sea Mejor dicho Dos preguntas Lo mismo que yo No No ¿Qué meta o proyectos Me han dicho ¿Qué es lo que se viene Estativa En este sentido Para este año O el próximo Y también Algún mensaje Ya final Para la gente En función Contexto actual Que estamos viviendo En el mundo Lo personal Y personal Mira Lo que yo quiero hacer En primer lugar Yo tengo que terminar Mis metas Como Camila Acá Porque yo estoy Terminando mi carrera En el quinto año De terapia ocupacional Eso es lo primero Que quiero hacer Hermano Yo termino eso Y me dedico Pero de lleno Con todo Y me tiro un piquero A la música Del morro Así Pero de cabeza De verdad Yo termino eso Ese trámite Y hago todo Lo que quiero hacer Con la música Y yo creo que Voy a caminar de Chile Me voy de Chile Con mi hija El otro año Si Dios quiere Así que Esos son mis planes Irme de acá Irme Abrirme puerta A otro escenario A otros lugares Otras ciudades Otros países Otro todo Eso es mi proyección Como mujer Como mamá Y como rapera Tengo mucha gente Que me apague En otros lugares Así que Me va a ir bien Tengo mucha gente Y la otra pregunta ¿Cuál era? Un mensaje para la gente Un mensaje al final Producto del contexto Que estamos viviendo Y también personal Quiero decir algo Muy importante Y esto siempre Lo he recalcado mucho Y siempre lo he dicho Mis redes Lo que yo sea Que tengan mis redes Está siempre a disponibilidad De la gente Está siempre a servicio De la gente Si la gente Necesita ayuda Para difundir Alguna cosa Ya sea su pyme Ya sea alguna persona perdida Ya sea lo que sea Que necesite ayuda Que sea importante Yo le puedo ayudar Hábleme Yo siempre le respondo A la gente Nunca dejo los vistos Por favor Si necesita ayuda En algo que le podamos ayudar Ya sea No sé Yo o las personas Porque las redes Masifican Las redes llegan a todo Así que eso hermano Ofrezco a la gente Siempre Mi servicio Ya sea dentro De mis redes O como terapeuta ocupacional O dentro del hip hop Siempre tengo la disponibilidad Para ayudar Eso es lo más importante Que quiero decir Y que la educación popular Es fundamental Ahora lo estamos viviendo Ahora ya No podemos ir A una educación Formal Rígida Vertical No horizontal Necesitamos hacer Una educación horizontal Y eso es lo que estamos Haciendo ahora Con nuestros niños En nuestras casas Así que yo creo Que este tiempo Es para mejorar siempre Y nada Aguanta la gente No más Que no la están pasando tan bien Que dejemos de ser Tan individualistas Miremos un poquito Para el lado Nosotros estamos viviendo En nuestras casas Aquí en la pandemia Con el refri lleno Pero afuera hay gente Que no tiene en el techo Y que no tiene comida Así que esto Ese es mi mensaje Súper Súper Gracias Sati Por tu presencia acá Y bueno Primero que todo Las puertas están abiertas También en nuestros medios Para difusión Si quieres escribir Si quieres contarnos Algo para difundir Están las puertas abiertas Nosotros siempre comprometidos Con los artistas nacionales Independientes Emergentes Con todos los que quieran Y también desearte Que se cumplan Todos tus métapos Que te vayas Que te vayas bien 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 Con todo Así que Éxito en todo Vale, vale Mucho éxito Mucho éxito todo Súper Gracias por considerarme Chiquillo De verdad Porque Todo ayuda Todo, todo, todo De verdad Así que gracias a ustedes Por pensar en mí En esta ariqueña Olvidada Arica Arica siempre Arica Claro República Independiente Acá nadie nos presta Nadie El gobierno No es presidente Nadie 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 De verdad Aquí estamos resistiendo Ya vos, Sati Cuídate Muy bien Cuídate Y también ustedes Cuídense Muchachos Cuídense De COVID Y nos vemos En otro capítulo De Puente Chau, chau Chau